Continuamos en las cuatro esquinas y saludamos ya a Juan Carlos Velasco, que es economista de la consultora Gerimar y responsable además o integrante del Departamento Fiscal. Muy buenas tardes Juan Carlos, bienvenido. Buenas tardes. Muchísimas son las cuestiones que se nos agolpan en esta última semana. Las hemos ordenado en torno a un tema que nos consta que usted controla a la perfección, que es todo lo relativo al mundo del fiscal y todo lo que son impuestos y ordenanzas fiscales y demás. Comenzamos, si le parece, con la primera de las cuestiones. Tengo una actividad en módulos, nos dice este espectador desde hace varios años. Han cambiado los límites establecidos para poder seguir el año que viene en módulos, pregunta. Pues, entre comillas, básicamente se mantienen los mismos límites que hasta ahora, con unos matices. Ahora mismo el que está en estimación objetiva, en módulos, para seguir el año que viene en el mismo régimen, pues tiene que vigilar unos límites de ingresos con respecto al año 2013. En la regla general son 450.000 euros. Es esto, actividades agrícolas, ganaderas, transportes, servicios de mudanza, que estos no pueden sobrepasar la cifra de 300.000 euros. En cuanto al nivel de compras, tampoco pueden sobrepasar el límite de 300.000 euros como muchos. Entonces, es importante, si quieren seguir en el año 2014 en el módulo, no sobrepasar el año 2013 estas cifras. Aquí hay que hacer un hincapié en que hay que imputar bien qué es lo que son ingresos. Del volumen de ingresos hay que descontar siempre subvenciones, indemnizaciones, hay que descontar el IVA y hay que descontar lo que es el recargo de equivalencia. Eso no se consideran ingresos. Y en cuanto al límite de 450.000 euros, es muy importante, se han dado casos, que hay que tener en cuenta que hay que sumar los ingresos que tengan los familiares, cónyuges, descendientes o hijos que se dediquen a la misma actividad que el consultante. Si está dentro de ese círculo de vinculación, hay que sumar los ingresos de ellos también. Y un ingreso que hay que descontar, para el que está en el módulo, es las ventas particulares que no se exigen factura. Con lo cual, los ingresos que habría que encontrar serán los que se factura profesionales y empresarios. Y siempre teniendo en cuenta también el límite de los gastos. Y después hay otras actividades muy importantes que son las que están sometidas al 1% de retención, como son los profesionales de la construcción, fontaneros, bañiles, estresistas. Estas actividades que están sometidas al 1% de retención, excepto los transportistas, no pueden superar los 225.000 euros si estos 225.000 euros están sometidos a retención. Es decir, aquí el límite no son los 450, sino los 225.000 euros. Si ese importe está sometido a retención, ya se pasaría y con lo cual quedaría excluido de módulos. Con lo cual es importante vigilar las magnitudes si quieren permanecer en módulo el año que viene. Bueno, los espectadores y oyentes mandan y nos mandan cuestiones que tocan diversos asuntos. Tengo un plan de pensiones que me vence durante el próximo mes de noviembre. Antes de cobrarlo, me gustaría saber si me interesa más en forma de capital, de una sola vez, o en forma de renta vitalicia. ¿Hay alguna reducción por las cantidades que cobre del plan de pensiones? Esto es una cuestión muy importante y que mucha gente te plantea, sobre todo ahora mismo con las necesidades que hay, que mucha gente rescata los planes de pensiones. En este caso, en el caso del oyente, tendría que ver las necesidades concretas de este señor para ver si le interesa cobrarlo en forma de capital, de golpe o en forma vitalicia, en forma de renta vitalicia. En principio, ya digo, va a depender de las necesidades que tenga el cliente o de lo que prefiera. Si los quiere cobrar de golpe porque quiere disponer dinero, vale, pero esto se considera un rendimiento del trabajo, con lo cual va a la base imponible general y tributa en renta. Entonces, fiscalmente, ¿qué es lo que le interesaría? Pues en principio le interesaría, pues si lo que quiere es tributar menos y diferir el impuesto a lo largo de los años, pues lo que le interesa es una renta vitalicia, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada año está llevando a renta menores ingresos, con lo cual menores tipos se le aplica y menos va a pagar de impuestos, ¿no? También puede, de forma mixta, cobrar una parte en forma de renta, en forma de capital, ¿no? De un golpe, diríamos, y entonces aquí sí que podría acogerse una reducción del 40%, ¿vale? Con lo cual solamente tributaría de un 60%. Entonces, suponiendo una persona que lo cobre de golpe, ¿vale? Suponiendo una persona que cobre ese plan de pensiones de golpe, en forma de capital, ¿vale? Tiene que tener en cuenta que las primas o las aportaciones que haya hecho hasta el 1 de enero del año 2007 gozan de una reducción del 40%, ¿vale? Con lo cual solamente tributaría de un 60% es importante. La cuestión aquí es que su gestora, la que le ha gestionado el fondo y el plan de pensiones, a la hora de comunicar ese rescate a Hacienda que lo haga bien, que se han dado casos que ha habido errores, ¿no? Entonces, claro, que le impute bien y que le diga qué cantidad la que se puede someter a esa reducción del 40%, ¿vale? Bueno, pues queda respondida también esta cuestión de nuestro espectador y continuamos con más preguntas. Soy socio, nos dicen a continuación, y además administrador único de una SL, de la cual recibo una nómina y me retienen un 42% en la misma. ¿Es correcta dicha retención? En principio, sí. Sí, porque los rendimientos que obtienes de tu empresa como administrador, estás sometido a un tipo fijo del 42%, ¿vale? De todas formas, hay fórmulas para bajar esa reducción, ¿no? Es que, bueno, aquí hay un criterio polémico con Hacienda porque Hacienda considera que las funciones de directivo se engloban dentro de las funciones de administrador, con lo cual, tanto a una como a otra le aplica el 42% de retención. Sin embargo, hay tribunales que han dicho que no, que existe independencia entre lo que es funciones de administrador y funciones de directivo. Entonces, una herramienta para poder aplicar menos retención a esa nómina es, te va a los estatutos de la sociedad, estipula los estatutos, un sueldo de administrador y un sueldo de directivo bajo, chiquito, ¿vale? Y el resto, pues, lo imputa a rendimiento del trabajo, como trabajador en la empresa. Entonces, ¿qué pasa? A esos rendimientos de administrador, como lo hemos estipulado, que son muy bajitos, pues le aplicamos un tipo de retención del 42%. A los rendimientos que os tienes como directivo, ¿vale?, que también lo hemos estipulado a los estatutos, le aplica el mismo tipo que los rendimientos de trabajo, el tipo general, que va a depender del volumen de ingresos que tenga en esos dos conceptos. Y después, Hacienda, si dice algo, pues ya lo debatiremos, ¿no? Aquí actualmente las participaciones de la empresa gozan de un incentivo fiscal muy importante en patrimonio y en impuestos de sociedades, de sucesiones, perdón. Tiene un incentivo muy importante y es que está prácticamente exento, casi al 100%, en patrimonio totalmente exento y en sucesiones un 95%. Pero hay que cumplir un requisito muy importante y es que la persona que transmite esas participaciones de la sociedad haya tenido rendimiento como administrador y directivo que sean superiores a los rendimientos que haya tenido como trabajador. Con lo cual, como he dicho, que pongamos unos ingresos como administrador y directivo, vamos a procurar que la suma de esos dos ingresos supere lo que cobra como trabajador. Entonces, estaría cumpliendo los requisitos para que en un futuro esas participaciones no tributen en caso de una transmisión. Eso es muy importante. Recomendaciones que nos llegan de parte economista de esta casa, que es también el responsable o representante o integrante del Departamento Fiscal de Asesoría Gerimar, Juan Carlos Velasco, planteando cuestiones que nos dejan fundamentalmente a través de las redes sociales nuestros espectadores. El siguiente dice, soy un constructor, promotor inmobiliario y en su momento aboné en el Ayuntamiento el correspondiente impuesto de construcciones y obras. Finalmente no han comenzado a los trabajos debido a la falta de financiación y a la situación inmobiliaria actual. ¿Podrías solicitar la devolución de dicho impuesto? Pues se está dando también muchísimos casos, sobre todo en la coyuntura económica que tenemos ahora mismo y el tema inmobiliario, que promotores, constructores han solicitado lo que son licencias de obra para construir y después por las circunstancias actuales no han construido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando solicita una licencia de obra, se te gira lo que es una liquidación provisional. ¿Vale? Y al final, cuando termina la obra, entonces cuando los técnicos municipales certifican la terminación efectiva de la obra y el importe total de la obra, ¿no? Entonces cuando la administración te pasa una liquidación ya definitiva. ¿Qué es lo que pasa si no hemos empezado la obra? Que hay muchos de los casos que hay, que promotores ni siquiera han empezado. Lo que pasa es que si hacemos una liquidación final, nos vamos al final de obra, resulta que es que ni la hemos empezado, con lo cual el valor final de la obra es cero, con lo cual la liquidación final debería ser cero. Quiere decir que la licencia de obra o el ICIO que este hombre ha pagado se puede considerar que es un pago indebido. ¿Vale? Entonces puede solicitar en el ayuntamiento que le devuelva ese impuesto de construcción y obra. Para eso es muy sencillo lo que tiene que hacer. Es un simple escrito al ayuntamiento que corresponda donde manifiesta que no va a empezar la obra, donde desiste de la licencia de obra y al mismo tiempo presenta otro escrito impugnando la liquidación inicial y solicitando que le devuelva por ingreso indebido lo que pagó en su momento por ICIO. Tiene cuatro años para serlo desde que realmente cuatro años desde que la licencia de obra deja de tener efecto. No desde que pago el ICIO, sino desde que deja de tener efecto. Más preguntas. Soy un trabajador autónomo y siempre he presentado a mano mis declaraciones trimestrales en Hacienda. ¿Puedo tener algún problema si sigo haciéndolo así por aquello de que hay muchos de los trámites que ya casi que se tienen que hacer obligatoriamente por vía telemática? Pues sí. Y además ahora la nueva ley de emprendedor de que se acaba de aprobar, pues establece que para el 1 de enero del año 2014, para el año que viene, todas las personas físicas tendrán que presentar en cuanto a las autoliquidaciones trimestrales, me refiero, pues tienen que presentarlas de forma telemática o si no, la tienen que presentar rellenando el impreso que se baja desde la propia página web de la agencia tributaria. No vale ir a Hacienda, comprar el modelito y rellenarlo a mano. Eso ya no se puede hacer. ¿Vale? Y además, para Mainri, estas personas físicas, lo que son las declaraciones informativas que se presentan a final de año, estas tienen que presentarlas sí o sí por internet. No cabe otra forma. Con lo cual, lo que aconsejo es que lo que queda de año se vayan preparando para que el año que viene tengan los medios técnicos para poder presentarlo todo por internet. Para eso se tendrían que sacar. Tienen tres opciones. Sacarse lo que es la firma digital, que la sacan en la fábrica nacional de moneda y timbre, se van a Hacienda, se identifican y descargan esa firma digital en su ordenador. Con lo cual, ya pueden tramitar ello directamente a través de internet. Otra opción es un sistema que va a crear la agencia tributaria, que se llama PIN 24 horas. ¿Vale? Que es que el sujeto solicita un código, la administración se lo manda al móvil a través de un mensaje y con ese código puede mandar las liquidaciones por internet. Y la tercera opción puede a través de un tercero colaborador, como por ejemplo el servicio de una asesoría. Ahí entraríamos nosotros. Bueno, última pregunta. En la sesión de hoy, el señor Velasco, tengo un cliente que me ha pagado una factura de 3.500 euros en efectivo. ¿Sigue estando prohibida esta forma de pago? Que fue algo que se aprobó cuando se hizo las últimas modificaciones de normativa, ¿no? Para intentar evitar que el tema de los blanqueos y demás. Prohibida no está. ¿Vale? Está limitada. Lo puede hacer. Ahora, si la administración te pilla, pues va a tener problemas, ¿no? Este señor que dice que ha cobrado una factura de 3.000 euros en efectivo, pues ahora mismo está limitado ese pago. No se puede cobrar en efectivo. La ley te dice que todas las personas, sociedades o personas físicas que desarrollen una actividad en empresaria o profesional, pues los pagos limitados tienen en efectivo, ¿no? Hasta 2.500 euros, bien, pero a partir de 2.500 euros el pago en efectivo no se puede hacer. Tienen bien transferencias donde se justifique el pago, bien cheque nominativo, bien pagaré, pero lo que es pago en efectivo no. Además, Hacienda ya tiene los medios y ya está comprobando, nos consta, hay muchos expedientes que ya están pidiendo los justificantes de pago. Cuando Hacienda tiene un requerimiento de IVA, por ejemplo, rutinario o de IRPF, ¿vale? Y donde te piden los libros registros de facturas emitidas, recibidas, si ves alguna factura que supera los 2.500 euros, te está pidiendo justificantes de esas facturas, justificantes de pago. Y aquel que no pueda justificarlo porque esa factura se haya abonado o cobrado en efectivo, eso ya lo digo para todo el mundo, ¿eh? Pues tiene una sanción del 25% del importe total de las facturas. Ya no me refiero solo a facturas, me refiero a pago de salario, pago de nómina, la nómina que supere los 2.500 euros, tiene que ir por transferencia, ¿vale? No vale dinero metálico. La factura de alquiler de locales, una factura de alquiler también tiene que estar el pago justificado, si supera los 2.500 euros. Aunque eso lo digo para todos los profesionales y todos los que ejercen una actividad económica, es muy importante y hago hincapié que Hacienda ya tiene la herramienta y la detecta y la sanción por haberla pagado en efectivo son el 25% del total de las facturas, ¿eh? Es un pichisco. Y todavía tenemos la costumbre, muchos clientes tienen la costumbre de pagarla en efectivo porque se cree que no va a tener consecuencias, no lo van a pillar y Hacienda ya está comprobando, ¿eh? Así que mucho cuidado con las facturas que superan los 2.500 euros. Tomamos nota de todas las recomendaciones de nuestro experto en temas fiscales, Juan Carlos Velasco de Asesoría Gerimar, que ya saben que es la asesoría de calle Lucena 10. Para cualquier consulta visitar directamente a Juan Carlos Velasco en Asesoría Gerimar o también llamar al teléfono del abogado, como nosotros decimos aquí, que es el 0404, el 952-8404-0404. Juan Carlos, gracias. Gracias a vosotros. La semana que viene vamos a continuar con más consultas para Juan Carlos Velasco que tenemos preparadas y que atañen, por ejemplo, a la ley de protección de datos de la que tanta gente habla y esos, bueno, pues temores que existen sobre si se está cumpliendo o no se está cumpliendo o incluso, bueno, pues algunos planes de formación que pueden llegar o no a ser completamente útiles para el cumplimiento de dicha norma. Será solo uno de los asuntos que trataremos, pero será la semana que viene aquí en nuestra sección con nuestro abogado. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con más cosas aquí en las otras esquinas.